Siete ideas audaces en temas de salud fueron anunciadas como ganadoras de una subvención para la realización de proyectos otorgada por la organización Grand Challenger. Proyectos audaces y de gran impacto. La organización Grand Challenger Canadá subvencionará la ejecución de siete ideas innovadoras desarrolladas en nuestro país. Estos proyectos tienen por objetivo primordial enfrentar problemas apremiantes de salud pública. La neumonía es una de las principales causas de muerte en niños menores de cinco años en nuestro país. La neumonía en el siglo XXI, una enfermedad que es tratable fácilmente, se trata con antibióticos, no debería estar causando muertes. Malena Correa es una infectóloga argentina que junto a un grupo de científicos de la Universidad Cayetano Heredia, desarrollan un prototipo de bajo costo para detectar neumonía en zonas de bajos recursos. Y lo que queremos es desarrollar un método para diagnosticar de forma automatizada, simple y rápida la neumonía en niños menores de cinco años. A través de ecografías a pulmones de niños con neumonía, se vienen desarrollando estas investigaciones que tendrán un gran impacto en las zonas más inaccesibles de nuestro país. Otra de las ideas que se desarrollarán en Perú es un software que se adaptará a los celulares inteligentes para monitorear la recuperación de los pacientes con TBC. El proyecto consta de un sistema que va a estar dentro de un smartphone, es un software, el cual va a permitir monitorear la cantidad de toses del paciente. ¿Y por qué se ha pensado en los smartphones para su aplicación? En este caso, lo que hemos decidido es justamente utilizar un smartphone debido a que esta plataforma, en un futuro no muy lejano, pues va a ser muy común, como en este momento son los celulares. Cada persona tiene uno o dos celulares. Lo que nosotros deseamos es hacer este algoritmo para que esté disponible para cualquier smartphone y de tal manera que el médico tratante pueda monitorear cómo es que está evolucionando el paciente. Estos y otros cinco proyectos fueron anunciados en el marco de la visita del presidente Ollantumala a Canadá. Recientemente, CONCITEC, ente rector de la ciencia y tecnología de nuestro país y Gran Challenger Canadá, firmaron un convenio a través del cual CONCITEC financiará parte de los proyectos peruanos que participen en concursos de este organismo internacional. Ideas que sin lugar a dudas revolucionarán la manera de cómo solucionar problemas de salud a nivel mundial.